Transformar los sistemas alimentarios para dietas saludables para todos. América Latina y el Caribe vive una rápida transición nutricional. Entre 2000 y 2014, el hambre se redujo en un 50%, pero ha vuelto a aumentar en más de 13 millones de personas a partir de entonces. El sobrepeso y la obesidad no han parado de crecer y ya afectan al 60% de los adultos, un total de 262 millones de personas y más de 4 millones de niños. Se trata de una grave amenaza, ya que las enfermedades crónicas relacionadas a la mala alimentación, el sobrepeso y la obesidad son la principal causa de muerte a nivel mundial. Esta realidad se relaciona con los rápidos cambios en nuestros sistemas alimentarios vividos en las últimas décadas. La oferta de productos altamente procesados ha crecido enormemente, sustituyendo en muchos casos a los alimentos frescos y naturales, y las personas en condición de pobreza están enfrentando mayores dificultades económicas para acceder a dietas sanas. La conjunción de estos factores nos ha llevado a una verdadera crisis nutricional. La FAO estima que más de 320 millones de personas en América Latina y el Caribe, el 51% de la población, padece de una o más formas de malnutrición. Pero esta crisis puede ser una enorme oportunidad para transitar hacia una nueva agricultura, una mejor ganadería y formas novedosas de utilizar los recursos forestales y pesqueros. Para tomar ventaja de este desafío, se requieren acciones de alcance global, razón por la cual Naciones Unidas ha convocado a todos los países del mundo a participar en la primera cumbre de sistemas alimentarios en 2021. Necesitamos actuar con un sentido de urgencia y llevar a cabo cambios inmediatos en nuestra región que nos permitan avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles que sean parte fundamental de la solución, proporcionando alimentos saludables y accesibles para todas las personas. Para ello, la FAO propone una agenda de dos ejes. El primero busca garantizar una mayor oferta y acceso físico a dietas diversificadas y nutritivas para todas las personas. Para ello, la región debe aumentar de forma eficiente y sostenible la producción de alimentos que contribuyen a una mejor alimentación, como frutas, verduras, legumbres, pescados y mariscos. Lograrlo requerirá impulsar la producción de alimentos de alto valor nutricional facilitando activos productivos, financiamiento y capacitación a los pequeños y medianos productores, fomentando sus asociaciones. Debemos impulsar una economía circular y reducir las pérdidas y desperdicios de los alimentos, acciones necesarias para generar sistemas alimentarios que enfrenten todas las formas de malnutrición. Mejorar los sistemas de distribución para que toda la población tenga un acceso efectivo a alimentos saludables es clave. Las cadenas y distribución, incluyendo los supermercados, deben tener una mayor oferta de alimentos saludables y diversificados, fomentando circuitos cortos de comercialización y las tiendas de abasto local. Las políticas comerciales que propicien una mayor seguridad alimentaria y aumente la oferta de alimentos nutritivos que respete las particularidades culturales es parte fundamental de esta labor. Mejorar la inocuidad y calidad de los alimentos es necesario para impulsar su comercio, una piedra angular en la seguridad alimentaria regional, para lo cual se debe promover alianzas con los servicios de sanidad agropecuarias, salud pública y desarrollo rural. El segundo gran eje del programa de la FAO busca facilitar el acceso económico a los alimentos, mejorar la información y los hábitos de consumo para promover dietas saludables. Para ello, se requieren políticas fiscales y sociales que faciliten el acceso a dietas saludables, ya que hoy, 96 millones de personas no cuentan con un ingreso para acceder siquiera a una canasta básica de alimentos. Regular la promoción, publicidad, información y etiquetados de los alimentos es clave para empoderar a los consumidores y advertir sobre aquellos productos con exceso de azúcar, grasas o sal. La región debe impulsar medidas que desincentiven la promoción y venta de estos productos y que estimulen hábitos de consumo saludables mediante la educación alimentaria y la alimentación escolar. Implementar los dos ejes de esta agenda requiere una institucionalidad pública renovada que se apoye en la ciencia y tecnología e integre a todos los actores, incluyendo a los consumidores y al sector privado. El diálogo y la colaboración con el sector empresarial será un énfasis de la acción de la FAO, pues sin su colaboración no es posible asegurar una alimentación saludable para todos. De igual manera, se requiere información confiable y monitoreo constante de las políticas para enfrentar el hambre, el sobrepeso y la obesidad. Lograrlo implica una gobernanza efectiva que logre equilibrar los intereses de todos los actores del sistema alimentario, donde lo público tendrá que tomar un mayor protagonismo. La FAO está a disposición de los gobiernos para implementar de forma urgente esta agenda de trabajo, cuyo objetivo último es dar una respuesta inmediata a todos quienes padecen malnutrición.